Brian Havana, jugador de rugby de Sudáfrica, lo ha intentado, no en el espacio, sino con los pies en la tierra, a pesar de ser uno de los jugadores más rápidos del mundo, y de los 32 metros de ventaja con los que partía, no fue suficiente para abatir a ese veloz felino que llega a alcanzar velocidades de 110 kilómetros por hora. Todo una iniciativa para salvar en Sudáfrica a esta especie en extinción. ¡Gracias!